Saludos amigos y suscriptores de Jardana Huasteca nuevamente aquí haciéndoles otro nuevo tutorial que me han estado solicitando, es acerca de unos mánicos para acompañar zapateados o guapanitos norteños y claro que sí, vámonos con el primer mánico, miren ahorita lo que los otros huastecos están utilizando más es el joropo que es este mánico. Antes de empezar el vídeo si no sabes hacer este ritmo puedes buscar en mi canal un tutorial que hice hace tiempo donde estaba explicando cómo hacer este ritmo para que también te lo aprendas y bueno pues continuamos un ejemplo sería por ejemplo el Chilito Piquín con este mánico, sería así y pues ya uno le sigue, ahorita lo que hice es adornos pero el ritmo sencillo sería así bueno ahí quedó el primer mánico, el segundo mánico es este este mánico es un poquito más sencillo que el anterior aplicaría de igual manera para pa 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 rapidito pues ya sería ya con adornos y todo ahora vamonos con el tercero el tercero yo siento que es el mas sencillo de todos porque es el puro manico liso pero es muy poco usual pero también lo pueden aplicar sería sale, por ejemplo taca, taca, taca y luego con frases sería México, México rapidito suena así por ejemplo ese lo puedes aplicar o también lo puedes hacer combinado por ejemplo muchos hacen es lo mismo por ejemplo ya no me lo agregan y ya suena por ejemplo sale cualquiera de estos manicos está bien pues es el que ustedes deseen aplicar siempre y cuando lo hagan como deben ser y bueno pues espero les sirva y aprovechando este tutorial quiero informarles que estaré subiendo videos de trios huastecos así como grupos de repente uno que otro hay para que nos apoyen compartiéndolo y también estaré vendiendo jarranas huastecas a un buen precio y pues de muy buena calidad para los que se interesen en adquirir una buena jarana bueno pues ahí quedó el video cualquier cosa déjenme su comentario saludos y nos vemos en el siguiente video gracias